Las protestas en Venezuela siguen en aumento, mientras que aún el CNE no muestra las actas y permite que se realice un conteo con todas las garantías para verificar el resultado de las elecciones presidenciales, donde, según las autoridades venezolanas, el ganador es Nicolás Maduro, pero el pueblo exige verificación y una gran mayoría respalda a María Corina Machado y Edmundo González. Mientras el pueblo muestra su descontento en las calles, reflejando una grave crisis social, política y económica, Tarek William Saad, fiscal general de Venezuela, decidió pronunciarse ante los medios de su país y justificar las detenciones que se han presentado entre las concentraciones espontáneas de los ciudadanos que claman justicia, libertad y transparencia en las elecciones presidenciales. Según el fiscal del gobierno de Maduro, muchos de los detenidos en las protestas estaban cometiendo delitos y por eso los funcionarios de las Fuerzas Armadas decidieron arrestarlos. Además, señaló a algunos ciudadanos venezolanos de simular ataques por parte de funcionarios y hasta justificarlos, argumentando que usan salsa de tomate para simular graves lesiones. Por eso habló de un teatro bufón necrofílico. Han hasta simulado hechos punibles y van a ser detenidos por ellos. Caen en el piso, le echan salsa de tomate a la persona en el suelo, algo jamás visto de teatro bufón necrofílico y luego aparece el gordito tirado en el piso en una moto. Dale, 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 que ya hicimos la cuestión. Estas declaraciones han sido masivamente rechazadas, pues hasta este momento se han confirmado más de 700 detenciones en las protestas, alrededor de 17 víctimas mortales y 11 desaparecidos de manera forzada. Cifras alarmantes en estas más de 48 horas de tensión en Venezuela y que el gran temor es que continúen en aumento en medio de una lucha por la justicia. Gracias.